Avanzadas negociaciones con Gonzalo Plata. Ahora mismo el Real Valladolid, el equipo en cabeza y el mejor colocado para hacerse con el ecuatoriano en propiedad. Edson, Franz, Johan, Diego y Samu Galicia. ¿Qué pasa, pichas bravas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vuestro canal. Hoy, como no puede ser de otra manera, seguimos en mercado, seguimos viendo cositas... ¿Qué está pasando con esta luz? A ver... Coño, que era mi móvil, que está loco. Mira, 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 mira. Abduzcan. Segundo vídeo de Pucela News. Ya sabéis que en estos tramos en los que no hay liga se mueve mucho el mercadeo, se mueven mucho los rumores, se mueven mucho los fichajes. Una semana, poco menos de una semana, para que el Real Valladolid vuelva a la acción, para que el Real Valladolid comience la pretemporada. Y ojito, ojito, porque podría comenzarla con Gonzalo Plata. Es que chillos, lo juro que me pongo loquísimo con esto. Ayer ya os dije que el frente por Gonzalo Plata seguía abierto, que el Real Valladolid no había tirado la toalla. Y hoy, el diario récord de Portugal, mismo diario que ya avanzó el interés del Real Valladolid por Gonzalo Plata antes de que llegase a Valladolid. Y que avanzó que Gonzalo Plata sería uno de los cedidos que tendría el conjunto de Ronaldo Nazario. Hoy, el diario portugués ha avanzado que el Real Valladolid es el equipo mejor posicionado para hacerse con Gonzalo Plata. 1% de posibilidades, 99% de fe. ¡Allá vamos! A ver, ahora fuera de coñas, ahora fuera de coñas. Es un pichaje que desde el principio se ha dicho que era muy complicado, pero no imposible, no imposible. Y de hecho, está siendo posible lo primero, lo primero, y lo quiero dejar bien claro, por el interés y el esfuerzo que ha hecho el jugador en todo momento en decirle al Sporting Club de Portugal que él se quiere quedar, que él quiere continuar en el Real Valladolid, que él es feliz aquí y que lo primero, lo primero siempre para él va a ser una oferta del Real Valladolid, aunque sea de un valor un poquito menor que otras que pueden venir de fuera. Lo segundo, lo segundo por la gestión que está teniendo de este fichaje Fran Sánchez, también un director deportivo espectacular que se la está sacando, se la está sacando y lo que queda todavía en este mercado de fichajes. Prepárense porque vamos a disfrutar mucho de esto. Voy a encender la luz, que parece que estamos aquí un poco en la cueva. Ahora. Obviamente el director deportivo ya nos avisó de que iba a ser una operación complicada, que iba a llevar tiempo y obviamente, como es una operación complicada, está tardando un poquito más de lo que nos gustaría. Pero chicos, no se puede tener la plantilla cerrada en junio, o sea, dejen trabajar, por favor. Y debido al interés que está poniendo la familia, el entorno y el propio jugador Gonzalo Plata para continuar en el Real Valladolid y debido también al interés y al esfuerzo que está haciendo el club para seguir contando con Gonzalo Plata en propiedad, pasa esto. Hay ofertas que vienen y que van, como las del Leeds, como las del Fulham, como las del Betis, como la Real Sociedad. Se enfrían enseguida. ¿Y qué pasa? Se hablaba de una cifra alrededor de 7 millones de euros, por la que Gonzalo Plata terminaría siendo jugador en propiedad ya del Real Valladolid. Y aunque es una cifra un tanto menor a la que pueden ofrecer otros equipos que pasan de forma fugaz, es una oferta estable. Es una oferta que está encima de la mesa. Y el Sporting de Portugal, obviamente, no es un equipo que sea tonto. El Sporting de Portugal también como equipo dice, vale, tengo una oferta que me dice este man, de repente 10 millones, pero es que a los 3 días este man dice que ya no está interesado. Aparece otro man también de España, de otro equipo, como por ejemplo el Betis, y me dice, oye, 11 millones por Gonzalo Plata, bueno, espera que lo pensamos. Oye, mira, que al final no, porque voy a este jugador que vale 25 y estos 11 los utilizo ahora para este jugador de 25. Y llega el Real Valladolid y te dice desde el principio, pues 10 millones no te doy, porque no llego, porque no llego a los 10 millones, no por otra cosa. Pero te doy 7, ¿qué opinas? 7, aquí los tienes, aquí los tienes. Un poco como Rick en el precio de la historia, de decir, tengo un boli que vale un millón de euros y te dice Rick, te doy un euro y me estoy arriesgando. A ver, no de ese rollo tampoco, pero sí, es decir, tienes una oferta estable y, oye, man, en vez de estar esperando a que los otros equipos decidan, que vendan a jugadores, que no los vendan, se interesan por Gonzalo Plata y por otros 17 más a la vez, el Real Valladolid solo tiene interés ahora mismo en Gonzalo Plata de tu equipo. Y tiene esos 7 millones, ¿los quieres o no? Pues el Sporting Club de Portugal, obviamente, que no son gilipollas, ha dicho, bueno, vamos a darte prioridad. Vamos a empezar y hablar de forma seria y vamos a avanzar las negociaciones. Se avanzan las negociaciones, mi gente. Avanzadas negociaciones con Gonzalo Plata. Ahora mismo el Real Valladolid, el equipo en cabeza y el mejor colocado para hacerse con el ecuatoriano en propiedad. Los niños sonríen, el fútbol sonríe, Samu Galicia sonríe y tu mamá también sonríe porque ellos sonríen. Este movimiento, obviamente, puede tardar unos días, no sé decir cuánto, no sé decir cuánto. Hasta mañana, de momento, el Real Valladolid es el que tiene prioridad y la única prioridad para poder negociar con él. A partir de mañana, que es cuando se termina la sesión, el jugador deberá regresar a Portugal otra vez y a ver qué pasaría. Pero, chicos, yo os lo digo de corazón. Si llega a haber otro club que habría puesto más dinero por Gonzalo Plata, se lo habría llevado ya. Se lo habría llevado ya. Y seguimos todavía en la lucha y en la pelea por la gestión que está teniendo el club en esta situación, pero, sobre todo, por la gestión también de la familia, del entorno y del propio Gonzalo Plata, diciendo que su prioridad y su única prioridad es jugar en el Real Valladolid. Y por parte del Pucela, diciendo al Sporting Club de Portugal que ellos no retiran la oferta, que la tienen en firme y que si el Sporting Club quiere, ahora mismo, como esto. En otro orden de cosas, también Jordi Masip ha renovado hasta 2024. Yo creo que es una renovación merecida, ha hecho muy buena temporada. Obviamente, esto implica que en las próximas horas, que en los próximos días, haya salidas en la portería. ¿Por qué? Porque el objetivo también prioritario es renovar un poco la portería del Real Valladolid. Yo creo que la pareja en portería de Jordi Masip y Roberto Jiménez ha sido bastante buena en cuanto a nombres. Tenías una portería que era fiable en segunda división, pero sí que creo que hace falta regenerar un poco la portería. Yo quiero pensar, que no sé luego lo que pasará, que Jordi Masip y su renovación merecida, que os lo digo así de claro, merecida porque ha hecho un temporadón, sirve para asegurar ya un puesto en la portería, pero aún así creo que la dirección deportiva está trabajando en buscar a otro guardameta, que a mí, a mí, a mi parecer, creo que va a ser Sergio Asenjo siempre y cuando económicamente se pueda. Pero esto no es nada nuevo. El propio jugador ha dicho que le gustaría volver al Real Valladolid, que tenía una espírita clavada de no haber podido triunfar en el equipo de su ciudad desde que lo fichó el Atlético de Madrid, ya no me acuerdo en qué temporada, por 5 millones y medio, me parece que fue, o no sé por cuánto, es que no sé, estoy tirando de memoria, y que le gustaría volver a Zorrilla. Y por parte del Real Valladolid también, hombre, traerte a Sergio Asenjo, estás asegurando, asegurando la portería de una manera brutal con esa pareja entre Masip y Asenjo. Y por mi parte, chicos, no me da tiempo a nada más. Como siempre os digo, si os ha gustado este contenido, suscribíos y dadle al like para estar informados, y queda pendiente también hacer el vídeo del escudo y demás, que sí que me lo habéis puesto en comentarios en el vídeo de ayer, pero es que hoy voy volado de tiempo, de verdad, lo tengo aquí. El siguiente vídeo, mañana puse la news e intentaré subir también el tour por el Etihad. Vale, se me cuidan.